Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues la enfermedad sigue, pero estamos con toda la actitud. El día de hoy los quiero invitar a todas aquellas personas, no importa la creencia, ¿cómo les diré? No importa la religión, vamos, ¿no? Los quiero invitar este lunes a las 6 de la tarde aquí al donde papá va a haber una reunión en donde vamos a empezar a estudiar la Biblia, en donde vamos a empezar a conocer a Jesús sin importar ninguna religión. No se va a tratar de religión, no se va a tocar tema religioso. El protagonista es nuestro Señor Jesús y se va a empezar a partir de este lunes. Van a hacer las reuniones todos los lunes a las 6 de la tarde. Va a haber un rato de alabanza, un rato de adoración y sobre todo, muy importante, su palabra. Tú puedes traerte tu Biblia, la que tengas, cristiana, católica, no importa. Aquí lo importante es que conozcamos a Jesús. Si tú tienes algún detallito o alguna duda, que tú digas, bueno, quiero saber un poquito más de una manera neutra, sin que se metan con mis creencias, con mi religión, y quiero conocer a Jesús, ven, es el lugar indicado precisamente por eso. Porque aquí queremos formar un grupo de personas que adoremos, que alabemos, que glorifiquemos y que le demos gracias a aquel que nos dio la, que dio su vida por nosotros y que nos dio la vida eterna, ¿vale? Entonces los esperamos este próximo lunes 11 de cristianita, ¿verdad? Este próximo día lunes a las 6 de la tarde. Ven, únete. La verdad es que va a ser algo bien bonito. Este, estamos viendo que darse un cafecito, sin panecito, como para que sea algo más acá, más bonito, ¿no? Que no sea algo así como tedioso, que sea algo así como familiar, algo así lindo, ¿no? Como se caracteriza el don de papá. Pues bueno, aquí los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Bye.